Te propongo algo Que nuestros amigos no vengan un tiempo Si eso es necesario Y tal vez es hora De cambiar de casa Los niños crecieron Y buscan espacio Te propongo algo Tomarnos la noche Como cuando novios Beberla de un trago Debemos salvarnos El mundo no sabe Que estamos al borde De nuestro holocausto Te propongo algo Que hoy no cocines No laves No planches Yo olvido los diarios Te propongo en firme Matar la rutina Que poquito a poco Nos está matando Al diablo con todo Estamos tan ciegos Que vamos cayendo En un pozo sin fondo Y hace tanto tiempo Perdimos el tren De las cosas queridas Que entre discusiones Y echarnos la culpa Se nos va la vida Al diablo con todo Salgamos ahora a vivir Que la cárcel hoy abre sus puertas Seré yo tu amante Y tú la que arañes Mi cuerpo sedienta Bebiendo en un beso Muy tierno La última gota de amor Te propongo algo Que hoy no cocines No laves No planches Yo olvido los diarios Te propongo en firme Matar la rutina Que poquito a poco Nos está matando Al diablo con todo Estamos tan ciegos Que vamos cayendo En un pozo sin fondo Y hace tanto tiempo Perdimos el tren De las cosas queridas Que entre discusiones Y echarnos la culpa Se nos va la vida Al diablo con todo Salgamos ahora a vivir Que la cárcel hoy abre sus puertas Seré yo tu amante Y tú la que arañes Mi cuerpo sedienta Bebiendo en un beso Muy tierno La última gota de amor Sabes una cosa Te he extrañado tanto Amante 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 Amante